Vamos ahora a conocer detalles de un ataque contra pobladores indígenas mayagnas en territorios saunías ocurrido este lunes en el Caribe Norte. Mi colega Elmer Rivas conversó con el ambientalista y presidente de la Fundación del Río Amaru Ruiz sobre lo que sería el quinto ataque a miembros de la población mayagna en lo que va de este año. Gracias Amaru Ruiz por conversar con la audiencia de esta noche. Comunitarios indígenas reportaron este lunes otro ataque de colonos en el Cerro Quimaguas en territorio mayagna saunías que esto pertenece a la Reserva de Biosfera de Bozahuas. ¿Qué información tienen sobre este nuevo ataque? Sí, evidentemente alerta la preocupación de que prácticamente un mes después de la masacre el 24 de agosto nuevamente se está dando este otro ataque. Esto está vinculado en el Cerro Quimaguas. Ocurrió a eso de las 2 a 4 de la tarde el día lunes 4 de octubre y sabemos de un asesinado y al menos 3 desaparecidos. El asesinado corresponde al nombre de Martiniano Macario Samuels de aproximadamente 41 años de edad que junto con otros comunitarios indígenas mayagnas estaban desarrollando actividades de guiricería en ese cerro y fueron atacados por una banda de colonos armados que generaron a través de impactos de balas generaron el asesinato de este comunitario indígena. Los demás pudieron, algunos de ellos pudieron sobrevivir, pudieron huir. Sin embargo, se desconoce el paradero de al menos 3 personas que acompañaran y que estaban acompañando el sitio de guiricería dentro de el territorio mayana saunias. ¿Estos sobrevivientes han podido identificar quiénes son los responsables del ataque? Mira, el patrón que nosotros hemos identificado y que los comunitarios también identifican es un patrón de invasión de colonos, es decir, de personas no indígenas que entran a esos territorios con el interés tanto de explotar estos recursos y bienes naturales como de apropiarse de esos territorios. Entonces, aquí hay un patrón sistemático. Nosotros hemos documentado la situación de invasión junto con los guardabosques comunitarios del territorio mayana saunias y lo que hemos evidenciado es que más del 70 por ciento de ese territorio tiene procesos de invasión y es donde se han desarrollado precisamente los ataques a estas comunidades. Entonces, eso es lo que nos demuestra, es un patrón de comportamiento y de operación de bandas de colonos que entran a esos territorios para intimidar y para sacar y desplazar a estas familias indígenas. La masacre que vos mencionaste del 24 de agosto ocurrida en una zona conocida como Kihuacumbay, fueron asesinados al menos 12 personas. La policía desestimó el testimonio de las personas sobrevivientes y adjudicó los hechos a un conflicto entre familias. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuál es la versión de los comunitarios sobrevivientes? En principio que la masacre se perpetró, que hubo una negligencia por parte de las autoridades, porque las autoridades, en este caso la policía de Bonanza, recibió la denuncia 10 días antes de la situación. Es decir, una de las víctimas denunció ante la Policía Nacional la situación que estaba ocurriendo en ese, de amenazas en ese cerro, en el cerro Kihuacumbay, pero no actuaron frente a esa, a esa, a esa denuncia. Y eso generó que 10 días después ocurriera la, la, la lamentable masacre. Y a partir de ahí, entonces, los primeros señalados por parte de los comunitarios obedecían a una banda de colonos que, que lideraba en ese momento Chabelo Meneses, que precisamente es el que ha sido mencionado reiterada, en reiteradas ocasiones, como responsable y líder de estas bandas de colonos que están en esa zona actuando con toda impunidad. Y no hay ningún proceso abierto, eh, judicial al respecto, ni ninguna investigación. Es más, la, 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 el móvil que estableció la policía no habla precisamente de ese patrón, eh, eh, de invasión de colonos mestizos hacia esa zona, sino habla de una rencilla entre familias indígenas. Sin embargo, eh, eso no coincide con el testimonio que ha dado la población, los comunitarios, y más bien se ha convertido esa justificación en una cacería hacia los guardabosques comunitarios del territorio de Mayanna-Saunia, que realizan la labor de patrullaje y carrileo de su territorio. Entonces, eso ha alertado y ha preocupado a la población, eh, de esos territorios, y mantienen su sobra y en miedo, porque, eh, no se explican cómo es posible que, eh, no persigan a los verdaderos, eh, causantes de estos problemas de invasión en esos territorios. La policía también señaló a esta banda, Cucalón, liderada por Chabelo Menenses, de, de la masacre ocurrido en la comunidad de Alal, en enero de dos mil veinte. La policía los acusó de homicidios, lesiones, incendios y daños. ¿Esta agrupación quiere decir que no ha sido investigada? ¿Nadie de los que pertenecen a esta banda ha sido procesada? Mira, la información que nosotros tenemos es que uno de ellos fue detenido luego de la masacre de Alal, que fue un año antes de esta masacre. Entonces, y lo que nos hemos evidenciado es que no hubo un proceso de continuidad en el proceso judicial, es decir, de la declaración penal de los delitos cometidos por este investigado, y más bien le dieron libre dos meses después de haberlos detenido. Eso manda un mensaje de impunidad frente a los actores de estos hechos y estas masacres. Es decir, los responsables que en ese momento estaban siendo investigados no han sido detenidos y el que detuvieron ha sido puesto en libertad. Y entonces nos encontramos que el mismo modo operando y se mantiene en el caso de la masacre el veintitrés de agosto, pero lamentablemente no hubo un proceso de seguimiento a la denuncia y al testimonio de la población que señalaba como principal responsable precisamente a este líder de apellido de nombre o de alias Chabelo, que se llama Isabel Menés. ¿Cuántos ataques de colonos a territorios indígenas se han reportado en este año? En este año ya llevamos tres ataques a territorios indígenas, algunos en la comunidad mezquita, en el que fueron heridos o algunos comunitarios mezquitos, y en lo que va del territorio mayangna, esa unidad, llevamos dos ataques a ese territorio con una cantidad de asesinados, pues obviamente que solo significa que eso es un etnocidio de manera sistemática, porque recordemos que solo llevamos dos este año, pero el año pasado también hubieron asesinatos en esa zona. El territorio mayangna saunías, que se ubica dentro de la zona núcleo de la reserva de biosfera de Ozaguá, es uno de los territorios con más índices de conflicto en los procesos de invasión, con mayor influencia de asesinatos que otros territorios indígenas del norte de Nicaragua. El Ministerio Público te acusó con la Ley Especial de Ciberdelitos por difundir supuestas noticias falsas cuando has brindado declaraciones o denuncias sobre este tipo de ataques contra los territorios indígenas mayangnas y mezquitas. ¿Es acaso esto una persecución contra Amaru Ruiz o un intento de tratar de invisibilizar lo que está pasando en estos territorios? Mira, yo creo que es una combinación de ambas. El régimen no está de acuerdo con gente que opina diferente, que pone en evidencia la negligencia del actuar de las instituciones del Estado y pone de manifiesto la falta de voluntad política por atender los problemas de invasión de colonos a esos territorios y del incumplimiento de la Ley 445 de la etapa número 5 de saneamiento territorial. Es decir, eso es una responsabilidad directa del Estado y de sus instituciones que deberían de actuar en función de la protección de esos recursos naturales de esos territorios y de esas comunidades. Entonces, al no actuar en eso, se vuelven cómplices y las voces que denunciamos esa situación van a ser criminalizadas como lo están haciendo a través de esta acusación y esta orden de captura que tengo en mi contra. Sin embargo, también es un mensaje para los comunitarios para seguir con la estrategia del temor y del miedo hacia las personas que siguen colaborando y que siguen confiando con las voces que seguimos denunciando la situación de las masacres que están ocurriendo. Es decir, aquí hay un doble propósito. Por uno es criminalizar mi labor para que la comunidad internacional, ante la comunidad internacional, quede deslegitimada a mi voz al presentarme una acusación en mi contra. Y por otro lado, meter en miedo la colaboración que tenemos de los liderazgos comunitarios, de los líderes de los gobiernos comunales, de los gobiernos territoriales, que siguen denunciando el actuar negligente de las autoridades para enfrentar esta situación que está sucediendo, sobre todo en los territorios indígenas del norte de Nicaragua. Si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, les invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820.